Bien en la noche me fui a dormir y desperté en un lugar completamente diferente, no tenía idea de dónde estaba, busqué por todos lados pero no había nadie, estaba solo en medio de la nada, pero de repente alcancé a ver a alguien a lo lejos y cuando intenté hablarle no tuve respuesta, así que fui a buscarlo porque era mi única esperanza, pero ya estando ahí no logré encontrarlo, únicamente me encontré con esta cámara y cuando la prendí habían fotos de mí dormido, algo anda mal aquí, pero tenía que encontrar a esta persona, así que seguí buscando y alcancé a notar a lo lejos un movimiento en las cortinas. Creo que hay alguien allá adentro, entonces cautelosamente me acerqué al lugar y me metí sin hacer nada de ruido, pero allá adentro no encontré a nadie, o eso pensé hasta que escuché la regadera prenderse, así que lentamente me acerqué al baño y ahí estaba, la persona que estuve buscando, denle like para saber quién está detrás de esto. Hey, ¿qué onda? Probablemente no lo sepan, pero mientras estoy aquí hablando con ustedes, cuatro cosas dentro del video están cambiando, y ustedes ni cuenta se dieron. Ah, no me crean, repitan el video y véanlo. Vamos a ver quién encapa más rápido de esta posición. Va horrible. Dale, Caín. Dale, Caín. Tú puedes. Venga, ya casi empiezas. Vamos. Eso. Una, dos, tres. Corre, 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 corre. Creo que voy ganando definitivamente. No, ya te ganó. Ay, tal vez iguales. Una, dos, tres. ¡Vale, Zach! ¡Vamos, Zach! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Vamos, Zach! Una, dos, tres. ¡Vas, Pato! ¡Vas, vas, vas, vas! Una, dos, tres. ¡Vale, Zado! ¡Dale! ¡Ay! Intentando tres retos de fuerza que me ponga mi hermano. ¡Venga! ¡Primer reto! ¡Vale, Zado! ¡Ah, no! Esto se ve demasiado difícil, pero ahí va. Venga. 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 ¡Venga! 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 Segundo reto. Acostado completamente. Esto no se ve tan difícil. Ahí va. Y tercer reto. Lagartija Superman. Las manos derechas. Voces de superhéroe. Ok, ahí va. Está más difícil de lo que parece. ¡Ay, mira quién soy! ¡Ay, eres... ¡Zack, mi mejor amigo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 50 pesos al que logra hacer este reto. ¡Va! Va, dale. ¡Vamos, Lavo! ¡Zurra de Paulino! ¡Ay, casi también! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Así es! ¡Ay, si pudiste! Ven, los 50 pesos. Últimamente, Diosdado me ha hecho enojar mucho. Y ya estoy harto. Así que compré toda esta madera. Y construiré una caja en la que lo voy a encerrar. Y mi hermano Pato me va a ayudar. Entonces esta va a ser la base. Así que acomodamos todas las paredes de la caja. Y luego les pusimos estas escuadras para unirlas. Pero después nos dimos cuenta que las escuadras no iban por fuera, sino por dentro. Así que seguimos armando y así fue como quedó. Pero ya era algo tarde. Así que le seguí al día siguiente y ahora tocaba poner esta tabla. Que después de un muy buen rato batallando, logré ponerla. Y ahora sí, aquí va el acrílico. Y le puse estas cositas para que no se mueva. Y ya por último le pegué esta cerradura para ponerle un candado. Y así fue como quedó. No hay forma de que se pueda escapar. Pero la verdad no encerraré a Diosito. Sino a mí. Así que corran a ver el video de YouTube que acabo de subir. Tengo ganas de ir al baño. Mejor iré de una vez. Muy bien. Solo tengo que desabrocharme esto y listo para empezar. Ay, me salí poquito. Bueno, no importa. Ahorita lo seco. ¿Está manchado el escusado? No, no, no. Yo me encargo. Vamos, un poco más de presión. Bien, ya lo tengo. Pero todavía falta. Vamos, Mariano. Necesitas más presión. Tú puedes. Lo has hecho muchas veces, Mariano. Más presión. Más presión. Ya casi acabas. Listo. Perfectamente limpio. Espera. Ya casi acabo de hacer pipí. Llegó el momento de jalarle y lograr acabar antes de que se vaya el agua. Y así podré aprovechar el tiempo al máximo. No, no, no. Ya se va a ir el agua. Rápido, Mariano. Ay, ya me ganó. Bueno, estuve cerca. Ahora sí a trabajar. No limpié el escusado. Bueno, no importa. Ya se secará. Vas caminando por la calle. Dame todo lo que tengas. No, espera. Mi teléfono. Eugenio Arbés. Yo no me considero alguien normal. Entonces quiero enseñarte mis talentos poco normales. Puedo hacerme alabar eso. Mientras hable. Yo estoy solo y no tengo con quien hablar. Voy a hablar conmigo mismo. No, no. ¿Qué onda, Mariano? Ahorita. No quiero. También puedo correr súper rápido. Puedo quitarme la cabeza. Muy útil, ¿no? Incluso puedo levitar. Bueno, como podrás darte cuenta, soy bastante buen editando. Y si me adoptas, podremos hacer videos muy padres y diferentes juntos. Entonces, ahora sí, denle like y chiquételo. Hoy les voy a enseñar a hacer este efecto de rayos X. Entonces, primero hay que pegar una hoja verde al iPad. Luego, fijamos el teléfono. Nos grabamos así como están viendo. Nos quitamos la playera y sin movernos de lugar grabamos otro video. Y no olviden apretar el abdomen. Ahora abrimos el programa de After Effects. Importamos ambos videos. Seleccionamos el video de pantalla verde que debe estar arriba. Buscamos el efecto de key light. Le damos doble clic. Seleccionamos el gotero. Y solo tocamos el iPad. Y listo. Un efecto muy cool y muy fácil de hacer. Verificando nuestros clavados al tobogán. Turno de Zack. Diosdado y Miguel. Como surfistas. Turno de Pato. Mi turno. ¿Quién lo hizo mejor? Me encontré con este video de aquí. Que supuestamente solo las mujeres son capaces de lograr este reto de levantar la silla. Yo creo que sí vamos a poner. Pero vamos a ver. Ok, vamos a ver si Gloria lo logra. Dos pasos para atrás. Agarras el banco. Y a ver, intenta levantar. Ay, ok. Sí, sí pudiste. Yo creo que debe de ser fácil. Dale. Vas, levanta. No sé. Levanta. Ahí va. A ver, levántalo. ¿No te puede? ¿No te puede? A ver, vamos a ver si no se puede de verdad. Levanta. ¡Ah! Yo no... ¿No me paría, no? Es cierto que no se puede. No puedo creerlo. Si la transición perfecta no existe, no sé qué es esto. Ah, we go. Se acabó. ¿Alguna vez vieron este video de esta persona que hace malabares con manzanas al mismo tiempo que se las va comiendo? Pues yo sé hacer malabares y tengo estas manzanas. Así que vamos a intentarlo. Ok, la idea es estar haciendo malabares y... Se me cayó. Mejor lo voy a hacer aquí. Y usaré estos limones para practicar. Un, dos, tres, morirá. Lanzar y morder. Lanzo, muerdo. Lanzo, muerdo. Ya lo entendí un poquito. A ver, lanzo, muerdo. Lanzo, muerdo. Ahí va. Así. Y de dos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí fueron cuatro! Ya fui a intentarlo con manzanas. ¡Olvida! No estoy nada cerca, pero ya lo mordí. Agresivo y no técnica. Mis manzanas ya son un asco. Lo sé, lo siento y lo presiento que esta es la buena. ¡Uy, vamos! Ya, eso cuenta como que, como que le entendí, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Ya sé. Perfecto. Y el led girante transpirante. Ahora sí, entrena. El primero que haga una lagartija. El primero en arrancarse un pelo. El primero en pegarle a mi mano con su pie. El primero en levantar al otro. El primero en dar tres vueltas. Nosotros no somos buenos bailarines y me encontré este pasito sensual. Entonces vamos a intentarlo, a ver a quién le sale mejor. Mi novia me dejó de hablar por hacer esta tontería. Vean el video completo en mi canal. ¡No! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Qué horrible, güey! Pues el día de hoy, Mau me voy a enseñar a esquiar en el agua sin tabla! ¡Cómpios! Me va a estar bien difícil esto, pero vamos a ver si me sale. ¡Pues sí! Bueno, a ver, pues ya me voy a subir, estoy nervioso. Y está bien fácil, solamente pones los pies en el agua y empieces a esquiar. ¡Relájate, papi! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Va, mi papi! Ok, segundo intento. Estaba en ese puente a punto de saltar y había un montón de gente alrededor Cuando de repente llegó la policía a intentar detenerme, pero todo Tranquila, Lili, es un simple grano Es que está muy grande, no puedo dejar de verlo Tranquila, solo es un grano, no le hagas caso No, dejo de verlo ¡Ya! Ya no aguanto ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ya! Aguanta, aguanta, ya casi Aguanta, 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 aguanta ¡Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir! ¡Ya casi salí! ¡Listo! ¡Ay, a ver! Gracias El día de hoy mi novio me va a pintar las uñas Ya que mis uñas están horribles, primero hay que limpiarlas Aquí me las está limando, luego usa esta maquinita que no sé para qué sirva Y luego me quita la cutícula ¡Y listo! Mis uñas están hermosas Y ahora sí viene lo bueno, toca pintarlas La primera uña decidimos que iban a hacer unas caritas felices Creo que fue la uña más difícil porque estaban muy chiquitas La segunda uña decidimos hacer otra carita Esta era más sencilla pero igual se veía bastante cool Luego me hizo un corazoncito bien bonito Vean nomás esa cara de concentración Unas flamitas moradas que no podían faltar Y por último estos cuadraditos como de ajedrez Ahora las metemos a esta luz para secarlas ¡Y listo! Así fue como quedaron las uñas La verdad nunca me las había pintado pero me gustaron bastante Mi novia es todo un artista, ¿ustedes qué opinan? Espero que sepan que yo no como nada de picante El que acomode los vasos más rápido gana ¡Tengo miedo! ¡Vas, corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Una, dos! ¡Vas, vas! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, bien rápido! ¡Dos! ¡Vas, Daniel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, doyernos súper rápido! ¡Vamos, doyernos súper rápido! ¡Vamos, doyernos! ¡Oy! 200 pesos al que logra hacer este reto ¡Ah! ¡Bate! ¡Ok, dale, Diego! ¡Mi corazón! ¡Oh! ¡Sí, te salió! ¡Ahí son miedos! ¡Vas, vas, vas! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Confía en ti, vas! ¡Ah! 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 ¡A tu lado creció! ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡Qué tal Dios! ¡Oh! ¡Qué emoción! Estoy en este cenote que según mide 15 o 20 metros no es tanto y les voy a enseñar cuál es el clavado que más miedo me da. ¡Ahí les va! ¡Ah, la madre! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Ay, pero se siente bien padre! Mariano, tu misión es ir a Sam's Club y comprar tres artículos al mejor precio posible. Tienes 20 segundos para hacerlo. Tu tiempo comienza ahora. ¡Va, perfecto! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Tendré que dividirme! ¡Vamos! ¡Listo! Ahora voy a apagar a través de mi celular en la aplicación de Sam's Club. Yo no tengo que ir a la sección del Can&Go. ¡Y ya, Pedro! ¡Lo logré! Cuando vas caminando por la calle... ¡Dame todo lo que tengas! ¡Ayuda! ¡Tonto! ¡Mi teléfono! Nosotros también queríamos intentarlo. Primero hay que hacer las estrellas. Más pintura. Ahora es turno de mi novia. Escribimos nuestras iniciales y nuestra fecha. ¿Qué tal quedaron? A nosotros nos encantó. No, que bien, no. Han estado etiquetando mucho en este video para que lo intente con Diosdado. El problema es que Diosdado es una piedra y no hay forma de que vaya a lograr eso. Pero tengo una gran idea. Mi hermosa novia es súper flexible. Y yo, pues me sé parar de mano. Así que somos el equipo perfecto para lograrlo. Primero teníamos que calentar un poco. Y nos dimos cuenta que está imposible levantarse como la chava le hizo. Así que yo le tuve que ayudar porque necesitan demasiada fuerza en las piernas. Pero ya la siguiente parte la logró sin ningún problema. Yo sabía que fácilmente lo iba a lograr. Y luego yo practiqué el parado de manos encima de sus pies. La verdad se sentía bastante fácil. Y ahora sí, estábamos listos para la acción. Estuvimos haciendo muchos intentos, pero se me complicaba lograr quedarme en parado de mano. Ya no estaba tan fácil como pensé. Incluso llegué a pensar que no íbamos a lograrlo. Hasta que finalmente esto sucedió. Detrás de cámaras de no me siento bien. ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! Pero te has que seguir. ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! No, no me siento bien. No, no me siento bien. No me siento bien. ¿Falso o verdadero? No es real. O sea, no hay forma de que eso funcione. Ok, dos plumas. Arrancamos un pedazo de papel. En teoría hay que ponerlas así. Y con un papel hay que enrollarlos así fuerte. Que quede bien apretado. Ahora lo agarramos así. Y hay que pegarle fuerte a la mano. ¡Sí funciona! Segundo intento lo voy a pegar más fuerte. ¡Vean esto! ¡Que alguien explique esta brujería! Vamos a ver si aguanta esto. ¡Sí aguanta! ¿Unas tijeras? También aguantó. No, no aguantó. Tres formas para hacerse viral en TikTok. Paso número uno. ¡Alto afuera! ¡Oh! Esto estuvo cerca, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo hiciste eso? ¡No, ven allá! Todos usan las escaleras para subir al segundo piso. Pero yo lo hago algo diferente. Vean, les enseño. Vamos a ver si soy capaz de aventarme de este tubo a este tubo haciendo un parque. Para el primer intento. ¡A la parte! Yo puedo, yo puedo. Todo tuyo. Me rindo. Estoy con estos luchadores y me van a poner tres movimientos de lucha libre a ver qué tal me salen. Dale. Dale. ¡No! ¡No! ¡Cállito peor! ¡Mato menos! ¡Esto es horrible! No me gustó. Mariano, ¿cuál es la probabilidad de que tú y Isaac renten un caballito y estén por toda la plaza? Una, dos, tres, uno. Dale, se toca hacerlo. Uy, nos vamos a chocar con el episodio. Voy a hacer una carrera a ver quién llega al primer corso. Una, dos, tres. No, no. No, perdí. Vamos a ver cuántos shots necesito para besar a mis amigos si fueran mujeres. Empecemos por Zach. A ver, vamos a ver. ¡Ay, Zach! Te ves guapa. O sea, se ve inteligente con los lentes. Se ve que es una mujer independiente. Yo te doy un... Cuatro, cuatro shots. Vamos con Pato. Tengo miedo. Uy, no, Pato. Yo creo que necesitaría estar inconsciente para besarte. Yo creo que blackout. Vamos con Diosdado. También tengo un poco de miedo. A ver, a ver. ¡Ay, no! Parece, parece una niña chiquita. Tiene cara de bebé. O sea, yo con eso no me meto. Yo creo que unos ocho shots. Nueve. Turma de Paulino. A ti te tengo confianza de que quedes bonita. Ok, vamos a ver. ¡Ay, Paulino! Parece, parece un poco Shakira. Como tiene los labios gordos. Sí me gustó. Lo acepto. Yo creo que un shot. Y turma de Cajín. No sé qué esperar. Vamos a ver. A ver. ¡Uy! Pues no estás fea. Si te de lo bonito los ojos. Pero, no sé. No es tanto mi tipo. Pero unos tres. Unos tres shots. Acompáñenme a este Get Ready With Me para un día con muchas actividades. ¡Perfecto! Ahora solo falta ponerme mi rexona que me protege hasta por 72 horas. Y gracias a su fuerte acción antitranspirante no mancho la ropa. Vamos a hacer una competencia a ver quién llega. Nadando. Allá primero. El que pierda es un huevo duro. Invita la cena. Invita la cena. Invita la cena. Invita la cena. ¿Ya está bien? Sí. ¿Ya se movió, dijo? A la madre. Estuvo encantadísimo eso. No, no, no. Pero tiene que quitar la cena porque perdió. Denle like por el encuentro. Lo que ustedes ven. No, no. 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 este traje inflable de santa claus y lily se va a meter en el luego se hará pasar por un adorno de decoración y va a espantar a nuestros amigos vamos a ver con dios dado wow te queda increíble el árbol, es increíble me encanta ustedes comenten, a ver ustedes comenten cual es supongo que varios han visto el video de esta persona que logra cargar un garrafón con una mano y lo hace ver demasiado fácil pero supuestamente está muy difícil entonces vamos a intentarlo yo voy a hacer la sorpresa de la noche, chequen esto yo voy a tener que estar más fácil pero ahí va no hay forma de levantarlo no hay forma de levantarlo ya sabes que nadie pudo a ver si le puede ¡Ohhh si pudo! ¡¡y lo logro!!! siempre es el que logra hacer este reto ¡¡Que te va!!! ¡Ay! ¡Casi! Tutorial para abrir en vino sin destapacorchos ¡Dale, Karim! ¡Más fuerte! ¡Dale! ¡Llegó en su punción! ¡Ya, ahora sí, vean! ¡Ya está cerca de salir! ¡Ah, ya casi! ¡Se funcionó! ¡Se labró! Me mandaron a hacer reto de ponerme las chanclas mientras hago mortal y obviamente tenía que intentarlo, entonces hice mi primer intento y ¡pum, papá! Me salió a la primera, pensé que iba a estar tan difícil entonces decidí subirle la dificultad haciéndolo desde flip o flip, nunca sabido cómo se dice pero bueno, una vez que vi que se sentía bien, hice mi primer intento ¿Y qué? ¿Pensaron que me iba a salir a la primera? Pues no, amigos, solo me lastimé la uña Lo volví a intentar, yo estuve un poco mejor, pero me fui para atrás Luego en el tercer intento, creto, vean, 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 casi me sale, pero el pie se quedó un poco afuera Así que lo volví a intentar y finalmente lo logré, así es como un gimnasta se pone las chanclas Anda, Shrek, firma, hazlo, Shrek, firma, 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 firma Lo hiciste Ya lo tengo, ya lo tengo Un video en TikTok que decía que buscara la serie de Sex Life, pusiera el capítulo 3 en el minuto 19.50 y grabara mi reacción Vamos a grabar nuestras reacciones Wey Wey Wey, Netflix se pasó de la... Es la una y media, no he desayunado Y tengo hambre Así que me prepararé unos huevos Pero antes me encontré con este video en el que supuestamente esta persona encontró la forma definitiva para romper los huevos de una forma perfecta Supuestamente solo hay que dejarlo caer desde arriba y se va a romper sin dejar ni una cáscara Estoy seguro que esto va a salir mal Pero vamos a intentarlo Ok, pues aquí tengo el primer huevo, vamos a ver si funciona Va a salir mal, estoy seguro Vamos a hacer otra prueba Tal vez lo eché muy alto, lo voy a intentar echar más bajito Vean, se quedó todo estrellado Fue un fracaso total Cumplimos el sueño de aventarnos del columpio más grande de México Estábamos muy nerviosos ¿Se animarían a aventarse? Tienen que intentar esto con sus parejas Solo tienen que echarle agua en la boca de esta forma Y luego taparle un hoyito de la nariz y soplar El agua saldrá disparada Yo también quería intentarlo Pero no salió tan bien, así que otro intento ¿Será que tenía la nariz muy tapada? El amigo que no se aguanta las bromas ¿Oye tu playera? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Muy bueno! Oye tus agujetas ¿Qué? ¿Dónde? Estoy en este cenote que según mide 15 o 20 metros no es tanto Y les voy a enseñar cuál es el clavado que más miedo me da Ahí les va ¡A la madre! ¡Mis abrazo! Una, dos, tres ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Pero se siente bien padre El otro día nos encontramos con este video de esta persona que hace mortal al frente a caer en posición de lagartija Se ve complicado y da miedo pero vamos a ver si nos sale A ver que sale ¡Vamos a poner en colchón! ¿Por qué no queremos caer de cara en el piche? Estoy nervioso pero a ver, primer intento Yo no quiero que me pase esto Segundo intento Va con toda la fuerza del mundo Ok, ya ahora toca sin colchón Esto no es buena idea Stop Estoy aquí en Tomorrowland y voy a ver quién dice mejor VIVA MEXICO CABRONES 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 ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Ok ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Oye, creo que ya les da algo súper incómodo Ayer que al parque hace bromas Te dije a la gente que andaba haciendo un proyecto de la escuela Donde tenía que tomar fotos con personas Pero en vez de eso tomé video Y vean lo incómodo que estuvo Ya va, ya va Ya, ya quedó Va, gracias No, gracias El primero que se le va a quitar la ciudadera y el short gana ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Puedo creerlo! Me acaban de avisar que voy a hacer una videollamada con Eugenio Derbez ¡Estoy nervioso! Un arito de luz para verme bien Y estoy listo Tranquilo, Mariano, tú puedes ¡Hola, Mariano! ¡Hola, Eugenio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué locura! ¡No puedo creer esto! Por fin conozco a mi hijo AdoptikTok Sí, ya moría de ganas de que fuera mi papá Mi papá real está triste Ya te doy el papel de papá Vi un TikTok donde le enseñas a alguien a hacer los mortales Lo vi Me dieron unas ganas de intentarlo Pero dije no, no Sería un buen video, ¿eh? Puedo enseñarte a ser un mortal Me moría de ganas O sea, es una locura Estoy hablando con Eugenio Derbez ¡Ay, Mariano! Estoy hablando con el burro de Shrek Eso es de veritas, de veritas Oigan, estoy haciendo una competencia con mi mejor amigo De a ver quién aguanta mal la respiración bajo el agua Y él ya lleva más de 10 minutos No sé cómo le hace ¡David! El día de hoy nos encontramos con este video En el que esta pareja hace una acrobacia súper cool Y obviamente tenemos que intentarlo El problema es que no explican cómo hacerlo Y no entendemos bien cómo agarrarlo Pero no importa Vamos a averiguarlo y a ver qué tal nos hace Así que primero volvimos a ver el video Y nos pusimos a analizar cómo había que agarrarlo Y nos dimos cuenta que era más fácil de lo que pensábamos Consiste en que ella me va a tener que abrazar de la cintura Y luego yo abrazarla de la cintura también Luego voy a agarrarla del hombro con el otro brazo Y ahí ella tendrá que patear fuerte para poder pasar la vuelta Y ahora sí, después de varios intentos Así fue como nos salió Estamos felizmente columpiándonos Cuando nos encontramos con este video El video se ve súper cool Y obviamente teníamos que intentarlo Los dos somos buenos haciendo el split Así que hicimos de un chin champú Para ver qué le iba a intentar primero Y yo gané Así que nos pusimos en posición para intentarlo Pero no salió Estuvimos haciendo varios intentos Pero todos fueron un fracaso Yo no era el indicado para esto Así que era turno de mi novia para intentarlo Ella sí que venía con toda la actitud Así que nuevamente nos pusimos en posición para intentarlo Pero tampoco salió Claramente le salía mucho mejor que a mí Pero no lograbamos que cayera como la del video Así que decidió ponerse en el piso Y empezó a rodar en posición de split Eso le ayudó a entender cómo debía ser la caída Así que nuevamente lo volvió a intentar Y esta vez salió mucho mejor Entonces ahora sí Aquí están los resultados Ob te abren la puerta Ah, yo te abro Ay, muchas gracias No hay de qué ¿De qué? Pues por abrirme Ah, de nada No, no, ¿cómo que nada? Me acabas de abrir Así que gracias Por eso, no hay de qué, ya pasa ¿Cómo que de qué? Estás jugando conmigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabes qué? Mejor muévete, voy a pasar yo No, no, no Oye, yo No ¿Sabes qué? Pasa tú No, pasa tú, adelante ¿Sabes qué? Me quería pasar Yo tampoco Gente normal saliendo de la alberca Chimnasta saliendo de la alberca Yo saliendo de la alberca Vi un video en el que se supone Que las mujeres no son capaces de hacer esto Se agarran las manos así Y Tienen que lograr pasar Ah, está difícil hasta para mí Bueno, hasta así para atrás Entonces, vamos a ver Ok, ahora turno de mi novia Vas Ok, pasa los pies A ver si puede subir No, no, a ver, intenta más No se puede No puede usted Ahora esta chica que me encontré por ahí Let's go Ok A ver si puede Ah, no puede tampoco No manches, al parecer sí es real No sé por qué Pero sí es real Vamos a ver si no abre este circuito Ok Mariano se prepara Salta Agarra el super duper rodillo No girando Muy bien, muy bien Lo controla Después salta al drum Gira Cae Perfecto Casi tira la barra pero no Se sube Ok Con cuidado Camina Camina Eso Pasa el segundo Muy bien, muy bien Baja Ahora toca otra vez los rodillos Se desliza Muy bien el primero Muy bien el segundo Y llega perfecto Eso Ahora vamos con la prueba del parado de manos Se levanta Ok, control, control Eso, muy bien Avanza, avanza Casi lo logra Solo faltan los escalones Tiene que caer en el aro Muy bien Ahora se tiene que subir en Pato Vamos Si se puede A los hombros Eso no viene Ahora control de Pato Pato entrenó toda la vida para esto Pato puede Pato puede Pato llega Eso Un bloque Segundo bloque Mariano Mortal Mariano Voy a ver a cuántas personas puedo saltar haciendo un mortal de lado Pero antes Me arrepiento de haber hecho esto Eran luchadores profesionales Teníamos que ver quién aguantaba más Vale, escúchame atentamente El de rojo Ese es mi hijo Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque Varios nos han estado diciendo que no se están notando los resultados Entonces opinan ustedes Intentando este reto de pareja Tiene que dar vueltas con los ojos cerrados y luego intentar besarme Eso estuvo cerca Ahora es mi turno Yo estaba bien perdido No sé cómo le hice Y ahora los dos Vamos a ver qué tan conectados estamos Al final sí lo logramos Calificando acrobación de mi papá Vamos Primero Cortar las fleas Vamos Luis Tú puedes Muy bien Segundo Salida de la barra Vamos Tú puedes Muy bien Tercero Redondilla mortal Dale Luis Con todo Pues ya todos hemos visto esta épica imposible pose de Bucky Así que vamos a ver a quién le sale mejor Venga Casi medio segundo Venga Vamos Pato Vamos Duraste un segundo creo Tú puedes Tú puedes Va así se puede Venga Duré poquito El que pierda se rapa Lo golpeo para que pierda También me golpea Cosquillas a ver si eso funciona Me arrancó un pelo Ya no aguantamos más Esto me dio un poco raro pero queremos ver cómo son nuestras caras cuando estornudamos en cámara lenta Va primero Paulino Cada quien tiene su técnica para estornudar Muy bien Qué asco Mi técnica es meter un papel así hasta el fondo de la nariz Yo normalmente me tuerzo la nariz y estornudo pero ahorita no funciona entonces vamos a ver vamos a hacer un pimientas Oye Mariano ¿Qué probabilidad hay de que hagas una redondilla mortal aquí? ¿Aquí? Aquí Una Dos Tres Dos Cállate Cállate que dijimos el mismo número Estás loco Estás loco No No entiendo Tengo estos aros y los iré acomodando en fila para que quede algo así Luego me subiré a la barra y me empezaré a columpiar Y tendré que soltarme, hacer un mortal y caer dentro de cada aro que hay en el piso Así que vamos a darle Primer nivel Segundo nivel, este está más difícil Tercer nivel, este ya está bastante más complicado Cuarto nivel, este ya está súper lejos Vamos, Mariano Ay, 50, ¿no? Ay, vean esto Ya me salió una ampolla Pero no pasa nada, vamos a seguir Quinto nivel, la verdad no creo lograrlo Hasta me pasé Pero no caí adentro, así que no cuenta Oye, tus agujetas ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Es de chill Ah, es de chill ¿Alguna vez vieron este video de esta persona que hace malabares con manzanas al mismo tiempo que se las va comiendo? Pues yo sé hacer malabares Y tengo estas manzanas Así que vamos a intentarlo Ok, la idea es estar haciendo malabares Se me cayó Mejor lo voy a hacer aquí Y usaré estos limones para practicar Un, dos, tres, morida Lanzar y morder Lanzo, muerdo Lanzo, muerdo Ya lo intenté un poquito A ver, lanzo, muerdo Lanzo, ahí va Así Y de dos Oh, 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 ahí fueron cuatro Ya pude intentarlo con manzanas Olvida No estoy nada cerca pero ya lo mordí Agresivo y no técnica Mis manzanas ya son un asco Lo sé, lo siento Y lo presiento Que esta es la buena Ujuy, ¡vamos! Ya, eso cuenta como que Como que le entendí, ¿no? Detrás de cámaras de No me siento bien No me siento bien No me siento bien No, que te salí No, pero te hayas que seguir No me siento bien Está difícil de hacer No me siento bien No me... Ay, está difícil No me siento bien No me... No me siento bien No me siento bien No me siento bien No me siento bien ¿Será que se va a ir a un video A punto de dormir a las once y media De la noche le irá bien? No lo sé Voy a probar Mañana lo voy a borrar Entonces A ver hasta cuántas vistas llega Buenas noches Claro que le medí Puse marca y todo De hecho hice un palito Que es donde tenía que poner mis manos También al principio Hice varios intentos Pasando por un lado Para no pegarme Y estuve muy cerca de lograrlo Vean Este es el primer intento Y le estaba midiendo Vean Pasé por arriba El segundo Pasé bastante cerca El tercero Me quedé un poco atrás El cuarto Hasta toqué el agua Chequen Vean Y el último Pues Me partí la cara Intentando acrobacias A ciegas No quiero caer de cara Ah Yo белor Ojo Yo 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 Preguntas de cultura general Si no se la saben, se caen al agua ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? No sé, güey, Águila, no sé ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 ¡Oh, bien, eh! Gringo educado ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Ah, el Alaska, el... ¡No, no, no, no! ¡Oh, bien, bien, muy bien! No Es el río más largo del mundo No sé, no sé ¿En qué país se encuentra la Torre de Espista? ¡Oh, Erwin! Ah, bien, bien Casualmente iba caminando por el parque Cuando de repente llegó corriendo mi hermano A decirme que quería intentar este video Que consiste en lograr mantener el equilibrio En esta posición súper difícil Lo cual yo le dije que no me daba mucha confianza intentarlo Pero a Pato esto no le pareció Y me dio un tremendo cachetadón Así que no me quedó de otra más que aceptar Entonces nos fuimos a un lugar más blandito para no lastimarnos Y decidimos que Pato sería el de abajo y yo el de arriba No lo vayan a malpensar Y nos pusimos a hacer unas cuantas prácticas que fueron todo un fracaso Mantener el equilibrio estaba más difícil de lo que pensamos Así que decidimos cambiar de lado y este fue el resultado Estamos aquí en un yate Y Mau y yo vamos a intentar echarnos desde allá Vamos a hacer un doble backlip Y nos van a grabar con un drone Con GoPro y con todo Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suena la mala se va a soltar Una frota en la zona pero no te... Gente normal yéndose a acostar Gimnastas yéndose a acostar El bicho yéndose a acostar Dos por dos Cuatro Ocho por ocho Treinta y cuatro Sí, ya no Once por tres Treinta y tres Diez más diez menos diez Diez son diez Noventa, noventa Ah, me diste la espalda, tonto Cinco por cinco Veinticinco No, 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 no Dale, dale, dale Trece por tres Treinta y nueve Treinta y nueve No, candela Ah, no Nos encontramos con estos pilares de aquí Así que vamos a ver Qué logra subir más rápido Venga Vamos Corre Diosado, corre, corre, corre Vamos Dale, corre, corre Cállate Vamos Dale, dale, dale Corre, corre, corre Corre, corre Dale rápido, Luis Salta, tonta Dos, tres El día de hoy le voy a hacer una sorpresa a mi novia Le haré una cita romántica La idea es ver una película aquí en la sala Pero se ve muy aburrida así Entonces le haré unos cambios Primero bajaré las persianas para que se vea más acogedor Ya quedó Luego apagaré esta luz y conectaré esto de aquí Ya se va viendo un poquito mejor Ahora pondré estas luces alrededor de la sala para que se vea más bonito Y también pondré esta lámpara de lava aquí para alumbrar un poquito más Ahora pondré pétalos de rosa alrededor de toda la sala para que se vea más romántico Ahora solo falta una cosa La comida El problema es que en mi casa no tengo nada Pero tengo la solución perfecta Solo tengo que meterme a Uber Eats Y pediré su comida favorita Algo de tomar y unas palomitas Y lo mejor de todo es que con la membresía de Uber One Todos los envíos son totalmente gratis Además de que tengo un montón de beneficios extra Descuentos y promociones tanto en comida como viajes Y todo por 70 pesos al mes Y ahora sí, traeré a mi novia y veré su reacción Tras de cámaras de mi video pasado Me sentía muy tonto haciendo esto Habían varias personas enfrente viéndome raro Ahí me voy volando como Superman Estoy aquí en Tomorrowland y voy a ver quién dice mejor ¡Viva México, cabrones! 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 Ya te tengo ¿Qué estás haciendo? No necesito ayuda Perdón, perdón, pensé que te estaba costando trabajo Pues seguramente no necesito ayuda Lo siento, fue mi error ¿901? ¿Cuál es su emergencia? Ay, yo no puedo respirar Nada de ser No te preocupes, yo te ayudo ¿No puede ser otra vez? Pero acaban de llamar al 911 Y no quiere decir que necesite ayuda Ok, ok, ya no te voy a volver a ayudar, lo juro Ay, yo te decía Creo que está muerto Te dije, no necesito ayuda Vamos a hacer un reto A ver quién llega primero al mar en parado de manos Y el que pierda va a ser su ayudante durante 24 horas Ay, no, no Canel Va a ser mi esclavo durante 24 horas Mañana empieza Saci es una tarjetita que tiene frases en inglés Pero cuando la lees rápido Parecen frases en español Entonces voy a adivinar qué dicen ¿Listo? Sí Tienes 5 segundos La cama ¡Pum! Saci está guapa Saci está guapa Saci está guapo La cama Sí, no, se me está guapo Sí, no, se me está guapo We love a cat We love, we love, we love We love a cat We love a... Uno Tengo dos nalgas Tengo dos nalgas Tengo dos nalgas Tengo dos nalgas Y así fue como logré hacer este efecto Look at me Primero pedí este paraguas transparente en internet Y también pedí mil pétalos negros Que venían todos comprimidos Y tuve que irlos separando uno por uno Hasta que logré tener suficientes para llenar el paraguas Así que hice una prueba para ver qué tal Y me di cuenta que todavía faltaban bastantes pétalos Así que mi novia me ayudó a seguir separando los que faltaban Hasta finalmente tenerlos todos Luego me vestí todo de blanco Y ahora sí estaba listo para empezar Así que hice la primer toma Pero lamentablemente quedé chueco en el video No ¿No quedó? Estás un poco de lado Vean mi cara de tristeza Porque nuevamente tuvimos que limpiarlo todo para volverlo a grabar Pero no podíamos rendirnos Así que lo volvimos a grabar Y esta vez salió perfecto Así que por tercera vez y sin moverme de mi lugar Volvimos a limpiarlo Y ahora sí me quité los tenis para recordar dónde estaba Me cambié de ropa Y me volví a poner en el mismo lugar Y procurando que saliera todo igual Grabé la segunda toma Te encuentras a tu mejor amigo ¡Hermano! ¡Bro! ¡Hermano! ¡Hermano! Mi súper bro ¡Hermano! 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 ¡No te vida, hermano! Mi bro Hoy es cumpleaños de mi novia y le tengo una sorpresa La traje a este lugar súper bonito a acampar unas noches También adornaron el depa y dejaron un pastel de cumpleaños En la noche nos fuimos a relajar un rato al jacuzzi Y luego a ver una peli en este cuartito súper a gusto ¿Creen que sí le haya gustado la sorpresa? Ok, vamos a ver cuántos shots debería tomarme para besar a mis amigos si fueran mujeres Empecemos por este papucho de Zack Considero que tiene cara bonita, ojos azules Creo que puede quedar guapa de mujer, vamos a ver ¡Oh, Zack! ¡Oh, wow! Quedaste muy guapa, ¿eh? Definitivamente con cero shots yo te beso Seguimos con Pato Eh, la verdad es que no te tengo mucha fe como mujer, pero vamos a ver Ok, eh, perdóname, pero yo creo que sí voy a necesitar unos cinco shots contigo Esto no de Paulino, vean esa mirada y esos risos dorados Yo creo que vas a estar hermosa Mmm, ay, no sé, esperaba algo mejor Me gusta tu pelo, me agrada, pero yo creo que unos dos o tres Por último, Caín, vean esa mirada coquetona Confía en ti, vamos a ver Oh, Caín Ay, me sorprendiste Yo creo que sí te ando pagando Izquierda o derecha ¡Izquierda! Sí. No. 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 No.